¿Y se acuerdan cómo se llama? Estoy segura que se les olvidó hasta el nombre del árbol. ¿Y avancemos al vivero? ¡Vamos al vivero! ¿Qué tiene más años que en el cornoque? Mi papá venía haciendo el cornoque. ¿No era cabeza el cornoque? De cabezón, pues, ahí está. De cabezón.